Nuestro objetivo no es ganar las elecciones a cualquier precio. El objetivo es darle a Colombia el mejor gobierno. Lo fácil es decir lo que los votantes quieren oír. Lo responsable es decir la verdad. Para que nunca más un candidato tenga que pedir que se cumpla la ley. Para que nunca más un candidato tenga que prometer transparencia. Empezamos cuatro, ahora somos más de tres millones. El 20 de junio seremos muchos más. No bajen los brazos, podemos ganar. Si lo soñamos, lo logramos. Mocos Presidente. Mocos Presidente.